Hola disfrutones. Hola. Hoy nos vamos dirigiendo hacia el Valle del Loira, pero antes de llegar ahí no queríamos que os perdierais unos pueblos que hay preciosísimos. Son unos pueblitos que están al sur del Loira, pero que merecen muchísimo la pena, sobre todo si subís conduciendo desde España. Empezamos en loches en español, loches en francés. ¡Qué cosa más bonita esta zona! En todos estos pueblecitos medievales, los primeros de semana, podéis encontrar unos mercadillos que son también súper apetecibles, como todo lo que hay aquí. Mirad las murallas del Castillo de Lois. Y esta es la entrada principal. Esta es la Torre del Homenaje, que es de las más antiguas del siglo XI y mejor conservadas de toda Francia. Perteneció a Juan I sin tierra y lo reconquistó Ricardo con la Alcón de León, a su propio hermano. Es que Juan sin tierra era un poco complicadete. Aquí hubo también un hecho histórico muy importante, que fue una reunión entre el rey francés, Francisco I, y el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Dicen que en este castillo, en un mapa de Europa y del mundo, se lo repartieron. Esta se llama la Calle del Foso, por motivos obvios, porque está aquí la muralla de la Ciudadela. Todo lo que hay detrás de aquí son todas las callecitas, con todos los bares, las tiendas, etc. del centro histórico. Pero bueno, vamos a ir por esa calle, que parece muy tranquila. Estamos en el castillo de Montresor. Este castillo se construyó ni más ni menos que en el 1005, en el año 1005, por el capitán Rouget. El pequeño diablillo. El pequeño diablillo. Yo estoy loca con este pueblo. Ya veréis qué bonito es. Nada más al salir del castillo en la parte alta, que es la parte más histórica. Ahora veréis. Hay dos calles que son especialmente bonitas por las casas que tienen y por las vistas que hay desde ellas. Una es en la que estamos ahora, que es la calle Branniqui, que Pierre Branniqui fue quien construyó el chateau. La gente es súper maja. Hemos preguntado a un señor que había en la puerta de su casa por un bar para tomar un café y el tío directamente nos ha abierto la puerta para invitarnos a tomar el café. Las murallas de Montresor son preciosas también. Y veréis ahora que hay alguna cueva troglodita. Casas, cuevas que se llevan utilizando desde la época de los trogloditas. Montresor, sin lugar a duda, es uno de los pueblos más bonitos de Francia. Es muy chiquitín porque tiene alrededor de 350 habitantes solamente. Pero es que perderte por las callecitas es una delicia. Y esto que tenemos enfrente nuestro es un típico mercado medieval de esta zona. Y me encanta que compren en cestitas de mimbre, que es que son, mirad esa señora. Ahí es la parte de arriba del mercado. Qué bonito, es una exposición. Estos días vamos a ver más mercados de este tipo. Pero ver uno por dentro es un lujo. No te creas que nos van a dejar verlos por dentro. Esta calle, Abel Mariner, tampoco os la podéis perder. Son calles en las que se ha habitado aquí desde antes del siglo I. Y todavía os tenemos que contar el origen de qué leyenda parte Montresor. Vamos a entrar en los balcones de Lindro, que es el río que pasa por aquí al lado de Montresor. Se dice que estaba un caballero y su escudero descansando por aquí al lado del río. Y el escudero estaba pensando en que estaba enamorado de una princesa de Aquitania. Pero claro, él no tenía dinero y entonces era totalmente inaccesible para él. Justo en ese momento salió una lagartija que se apoyó en la cabeza del caballero. Y cuando fueron a perseguirla para matarla se metió en un rinconcito, en una cuevecita. Y salió cubierta de oro. Es decir, les mostró un sitio escondido en el que había un tesoro. Con ese dinero se dice que el caballero fundó la ciudad de Montresor y la fortaleza. E hizo gobernador a su escudero que se pudo casar con la princesa de Aquitania. Ah, claro. Montresor. Mi tesoro. Música Hemos hecho una paradita en otro pueblo que se llama Crisay Surmans. Aquí no hay nada de turistas. No hemos visto a nadie de hecho. Estarán echando la siesta. Estar callao. Tiene un castillo de ruido del siglo XV. Luego un montón de casitas, la cual más bonita de esta con los tejados en V. Y hemos visto como grafitis y arte urbano por ahí. Ahora os lo enseñamos. Música 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 Música